En Sinaloa, a iniciativa propia, sin mediar ninguna solicitud de información al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya mostró durante su conferencia semanal el balance financiero que cada mañana recibe de la Secretaría de Administración y Finanzas, que al viernes 24 de marzo refleja un ahorro de 2.818.300.457 pesos. Que son recursos que están apartados para hacer frente a compromisos específicos como el pago de aguinaldo a los trabajadores al servicio del Estado, que cada diciembre representa la obligación de pagar más de 2.000 millones de pesos. Además, está el rubro de pagos a la Federación por 640.731.000 pesos, que es dinero que debe entregarse obligatoriamente en tiempo y forma, porque de lo contrario, la Secretaría de Hacienda, al no recibirlo, lo descuenta de las participaciones.